Nuestra colección de juegos, como Horizon Forbidden West, presenta más juegos de mundo abierto y orientados al sigilo donde los jugadores explorarán, saquearán y crecerán a lo largo de docenas de horas de juego. Tomb Raider es una aventura centrada en la acción en la que interpretarás a Lara Croft mientras intenta sobrevivir, en la dura naturaleza salvaje en la que se encuentra atrapada. Diseñada como una nueva versión de la franquicia Tomb Raider, la edición de 2013 trae a los recién llegados al mundo de Lara Croft a la vez que atractiva, a aquellos que han jugado los títulos originales en la década de 1990. Los jugadores se unen a Lara cuando naufraga en Yamatai, una isla remota cerca de Japón. Si bien la isla es ficticia, tu exposición a los elementos de supervivencia es todo menos con Tomb Raider diseñado para empujar a Lara Croft y al jugador a sus límites en el duro y variado entorno de la isla. Al ofrecer un segundo juego en la franquicia Tomb Raider reiniciada, Rise of the Tomb Raider continúa siguiendo la historia de Lara Croft y sus aventuras basadas en Siberia en la búsqueda de la ciudad de Quités mientras compite contra una organización militar Trinity que intenta vencerla y reclamando la inmortalidad que contiene dentro. Al igual que en títulos anteriores, controlarás a Lara desde una perspectiva en tercera persona mientras confías en varias armas y dispositivos improvisados para impulsarte a través de la historia. La elaboración es un tema clave y recurrente de principio a fin, ya que Lara puede crear nuevos tipos de flechas y otros elementos recolectando diversos materiales de las plantas y los animales que aparecen en el duro entorno de Siberia. The Witcher 3. Wild Hunt toma una franquicia ya impresionante y la lleva a un nivel completamente nuevo de juegos de rol de acción mientras explora los extensos paisajes abiertos, toma decisiones, participa en combates e investiga innumerables misiones secundarias a caballo. Los elementos de la historia son tan fuertes como siempre y con el enorme mundo abierto que es muchas veces más. Grande que los juegos anteriores, solo se mejora aún más. La gran escala incluso enana juegos similares como Skirin con el juego que cuenta con casi un 20%. Más de contenido de juego. Para aquellos que no estén familiarizados con las aventuras de Geralt, los jugadores tomarán el control de un brujo, un poderoso y profesional cazador de monstruos a sueldo. The Legend of Zelda. Breath of the Wild revive la franquicia de Zelda y la establece en la próxima generación de consolas de Nintendo. Jugando una vez más como Link, que se despierta de un largo sueño, entrarás en un mundo abierto de misterio y monstruos. Breath of the Wild es uno de los mejores que la generación actual de videojuegos tiene para ofrecer del mundo. Increíblemente elaborado, mecánicas de juego impresionantes y divertidas, rompecabezas y todo lo demás. Teniendo lugar en el reino de Hyrule, que está constantemente bajo la amenaza recurrente de Kelámet y Gañón, el mundo ha avanzado 10.000 años desde el último renacimiento. Durante este periodo, aunque la tecnología de antaño también se ha perdido con los habitantes retrocediendo a un estado medieval de desarrollo. In Slav, adhesito de West es una reinvención de la novela original y lleva la historia fuera de China a un mundo. Post apocalíptico 150 años en el futuro con la naturaleza comenzando a retomar la tierra que los humanos reclamaron durante miles de años. Ahora, con una población mucho más pequeña, los humanos solo juegan un papel pequeño en el mundo del juego dado que ahora está dominado por las máquinas de guerra de nuestras civilizaciones pasadas. Conocidos como MEX, estos robots aún siguen sus protocolos originales, que ahora los ve con el objetivo de eliminar a todos los humanos y, en consecuencia, evitarlos a toda costa. En esta aventura de acción con temática post apocalíptica, jugarás como Monkey después de que escape de un barco prisión con trip a través de las cápsulas de escape justo, antes de un accidente. Después de su escape, Rick coloca una diadema de esclavo en Monkey mientras está inconsciente, lo que obliga a los jugadores a protegerla, ya que su muerte resultará en la tuya. Far Cry Primal se une a los otros títulos de Far Cry, pero le da un giro prehistórico. Un título disponible en Windows, Xbox One y PlayStation 4. Diseñado para ser un predecesor espiritual de los juegos de la franquicia Far Cry, retrocederás en el tiempo, para asumir el papel de un cazador en un gran mundo del pasado. Esta era pasada adoptada por Far Cry es de aproximadamente 10.000 a C, al comienzo del período mesolítico con jugadores que exploran una ubicación ficticia en Europa. Con el mundo repleto de una gran variedad de fauna y flora del pasado, los jugadores encontrarán vida salvaje como mamuts, leones, rinocerontes, tigres, dientes de sable y animales más familiares como osos y ciervos. Skybreak enfrenta a los jugadores en un mundo donde la humanidad está al límite después de ser devastada por un virus de proporciones que acaban con el mundo. Ubicado en el planeta conocido como Arcania, que una vez fue un planeta de colonización humana, contiene la cura potencial, extraer la cura del planeta ahora abandonado de Arcania, aunque no es una aventura fácil y en la que los jugadores se verán arrojados. El problema con la exploración del planeta perdido de Arcania es que, si bien alguna vez sostuvo vida humana, fue abandonado durante mucho tiempo después de que los drones que ayudaron a la colonia se volvieron contra los humanos. Ahora debe regresar con un grupo de investigadores para salvar a la humanidad, lo que se complica aún más por el aterrizaje forzoso de su nave al llegar. La Tierra Media. Sombras de Morde te coloca en medio del universo de El Señor de los Anillos mientras luchas contra orcos con un guardabosques mortal que también posee habilidades de espectro únicas. Con fuertes combates con espadas, mecánicas de sigilo, un gran mundo abierto y un sistema de némesis único. Shadow of Morde ofrece una aventura de acción de El Señor de los Anillos de alta calidad con 30 a 40. Horas de juego para los finalistas. En la Tierra Media. Sombras de Morde. Los jugadores toman el control de Talion, un capitán de guardabosques en la ciudad de Gandor, que está a cargo de vigilar la Puerta Negra. Desafortunadamente, un ataque a tu guarnición deja a tu familia muerta y el jugador se fusionó con Elf Lord Celebrimbor, lo que otorga acceso a una serie de habilidades de espectro para ayudarte en tu venganza contra Morde por el asesinato de tu familia. Dragon's Dogma combina un enorme mundo de fantasía abierto con la buena y antigua acción de Jack and Slash para crear una aventura épica que también incorpora algunos elementos de terror. Al igual que otros juegos de rol de acción, los jugadores pueden elegir entre una variedad de clases que alteran dramáticamente las habilidades y el estilo de lucha de tu personaje. Hay un total de nueve vocaciones diferentes para elegir, mientras que algunas de ellas siguen arquetipos comunes. Guerrero, mago, asesino. Dragon's Dogma agrega su propia singularidad con algunas profesiones interesantes como Strider y Magic Archer. Skirim es el quinto juego de la franquicia Elder Scrolls y continúa construyendo sobre el éxito de los juegos. Anteriores con un gran mundo abierto, una jugabilidad nítida y mucha personalización. La historia de Skirim tiene muy pocos vínculos con los juegos anteriores y en su mayoría. Utiliza referencias de juegos que no restarán valor a la experiencia si no ha cargado previamente un juego de Elder Scrolls. Esta elección del desarrollador garantiza que los recién llegados a la franquicia no se sientan excluidos si puedan. Experimentar lo que Skirim tiene para ofrecer al mismo nivel que los fanáticos de toda la vida. En Skirim asumes el papel de Dragonborn que tiene la capacidad de absorber las almas de los dragones muertos. Rimal Carnage es un juego de disparos multijugador en línea que se centra en el combate PvP a través de partidas orientadas a clases salvajes que tienen un equipo de dinosaurios que se enfrentan a un equipo de humanos. Ubicado en una isla remota después de un brote de dinosaurios, depende de un equipo de mercenarios encontrar los lugares abandonados. Este trasfondo ayuda a establecer el juego en un entorno algo plausible, pero no forma una gran parte del juego. En cambio, el juego está muy centrado en la jugabilidad con los jugadores saltando a uno de los nueve grandes mapas, abiertos que luego se mezclan con tres modos de juego diferentes para ofrecer una cantidad decente de variedad. Derrota a grandes enemigos en equipo en Lost Planet 2, una secuela del extremadamente popular juego sobre la caza de monstruos únicos además de otros enemigos humanos. Al igual que los jefes originales a gran escala y las variadas opciones para lidiar con las amenazas de los monstruos. Este es el enfoque de esta adición a la franquicia Lost Planet. Ambientado diez años después de Lost Planet original, explorarás la línea de la historia a lo largo de seis episodios del juego, cada uno de los cuales te pone en control de una persona diferente con sus propios motivos y antecedentes, aunque une sus historias de alguna manera. Los temas consistentes incluyen quedarse atrás, cambios dramáticos en el clima, agencias gubernamentales, mercenarios, armas poderosas y grandes corporaciones. Elix lleva el popular género de juegos de rol de acción a un entorno de ciencia ficción. Optar por un toque de temas post apocalípticos junto con un mundo oscuro y complejo Elix es una mezcla de elementos de juego en uno. Viene de Peran Bites, que son bien conocidos por su franquicia gótica y la capacidad de crear entornos de juegos de rol únicos y duros, que te absorberán y no te dejarán ir hasta cientos de horas después. Como los fanáticos de Peran Bites desde hace mucho tiempo bien saben, no esté exento de la variedad habitual de problemas, como el combate, que deben pasarse por alto para sumergirse por completo. Ubicado en el planeta de Magalan, que ha sido devastado por el impacto de un cometa, los jugadores se encuentran en medio de una lucha por la supervivencia, ya que los sobrevivientes ahora están atrapados en una lucha interminable para controlar el destino del planeta. Además del impacto mortal inicial en el planeta, un poderoso recurso conocido como Elix, que llegó con el meteorito, ha causado su propio caos. Antes de este colapso, Magalan era un planeta con impresionantes avances tecnológicos y estaba en camino de convertirse en un líder en toda la galaxia. Si tu juego favorito no está incluido en esta lista escríbelo en los comentarios. Gracias por ver. Gracias. 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 Gracias.